Hola, te damos la bienvenida a Atomy. En este video resolveremos las dudas más comunes que seguramente se te presentarán al iniciar tu negocio en Atomy. Comencemos con el momento del registro. Ser miembro de Atomy es muy fácil, rápido y no tiene ningún costo. Lo único que tienes que hacer es ingresar a nuestro sitio web www.atomy.com diagonal co y dirigirte a la sección de únete a nosotros que aparece en la parte superior derecha de nuestro sitio web. Para acceder es necesario que ingreses un ID y contraseña que te deberá proporcionar tu patrocinador. Si eres colombiano, selecciona la opción de residentes locales mayores de 18 años. Si eres de alguno de los países permitidos con preregistro, dirígete al sitio web de Atomy Global en www.global.atomy.com y haz clic en la pestaña del centro Atomy. Ahora, lee muy bien el contrato, términos y condiciones generales y políticas de privacidad antes de dar clic en aceptar. Puedes aceptarlos todos en un solo clic. Recuerda que debes llenar todas las casillas del formulario de información personal, pues estos datos serán importantes para cuando realices tus pedidos o se paguen tus comisiones. Si al momento de ingresar tu cédula ya aparece registrada, puedes cancelar tu membresía o trabajar con el ID previamente inscrito. Si desconoces quién te inscribió, puedes comunicarte al centro de atención a clientes para que te proporcionen información al respecto. Elige una contraseña que recuerdes fácilmente. En Atomy puedes tener dos tipos de contraseñas, una como invitado y otra personal. Con la contraseña de invitado solo podrás navegar en la página web sin acceder a compras, registros o modificaciones de tu página personal. En cambio, con la contraseña personal, el acceso es ilimitado. Esta es una herramienta que Atomy te ofrece para desarrollar tu negocio y el de tus socios. Es momento que selecciones a tu patrocinador. Este será la persona que te acompañará en tu desarrollo dentro de la empresa y será el mayor apoyo para desarrollar tu negocio. En caso de no tener un patrocinador, puedes comunicarte con nuestro centro de atención a clientes vía telefónica para que localicen el centro de educación o representante Atomy más cercano a tu domicilio. Si al momento de registrar a tu patrocinador, este ya cuenta con miembros registrados en su pierna izquierda y derecha, debes solicitarle que te proporcione el ID de la última persona registrada en su pierna izquierda o derecha para que esa persona pueda convertirse en tu patrocinador. Recuerda que Atomy es un negocio con un sistema binario. Es decir, solo puedes registrar con tu ID una persona en tu lado derecho y una en tu lado izquierdo. Al resto de tus invitados, los deberás registrar de manera consecutiva en el siguiente lugar de cualquiera de tus piernas. Ojo, en caso de que hayas registrado a un miembro nuevo en la pierna equivocada, no deben haber pasado más de cinco días después de su registro, ni deben existir compras por parte del miembro que solicita el cambio ni debajo de él. Si estos requisitos se cumplen, se puede solicitar el cambio del patrocinador llenando el formulario de cambio de patrocinador que encontrarás en la sección de recursos. Es importante resaltar que esta solicitud puede ser aprobada o declinada de acuerdo con cada caso. ¡Felicidades! Ya estás registrado en Atomy. Es hora de iniciar tu negocio. Con tu ID de miembro y contraseña, podrás administrar toda la plataforma. Recuerda que Atomy es una empresa que distribuye productos en línea. Por este motivo, contarás con un registro y una oficina virtual para poder acceder. Siempre deberás ingresar tu ID y contraseña. En Atomy, por tu seguridad, no tenemos acceso a tu contraseña. Si por casualidad la olvidaste, deberás enviar un e-mail a colombia.atomy.kr con una copia de tu identificación para validar tu cuenta y una nueva contraseña de ocho dígitos que contenga letras y números. Tu nueva contraseña se reestablecerá en no más de 24 horas. Pero, ¿qué pasa si al momento de registrarme o registrar algún nuevo miembro cometí un error? No te preocupes, es muy fácil. Debes solicitar el cambio y para ello debes descargar en la sección de recursos de negocio el formato de cambio de información personal, llenarlo completamente con los cambios que requieras y enviarlos al e-mail que aparece en el formato junto con los documentos requeridos. Tu cambio estará en 24 horas. Sabemos que pueden surgir algunas dudas cuando estás en tu proceso de registro. ¡Conozcámoslas! Si al momento de registrarte no aparece tu ciudad o localidad, debes registrarte con la ciudad o localidad más cercana a la tuya y solicitar un cambio con el formato de cambio de información personal. Si eres extranjero, pero actualmente vives en Colombia, puedes registrarte en Atomy sin ningún problema. Recuerda que para poder recibir pago de comisiones es necesario contar con cédula de extranjería o visa de trabajo, RUT actualizado y certificación bancaria reciente. Ahora, si eres extranjero y no resides en Colombia, pero deseas registrarte, se puede hacer siempre y cuando tu nacionalidad cuente con un preregistro dentro del sitio web de Atomy Global. Los países latinoamericanos que hasta hoy se pueden registrar en Atomy Global son Brasil, Perú, Guatemala, Chile, Argentina y Bolivia. Al ingresar como miembro con preregistro, estarás conservando tu posición dentro de la red y cuando abran estas sedes, tu negocio ya estará avanzado y será más fácil continuar registrando miembros para el crecimiento de tu negocio y para recibir comisiones. Recuerda que en Atomy no manejamos envíos internacionales y que si hiciste un preregistro en Colombia, tus pedidos deberán ser enviados dentro de Colombia y luego, de manera personal y bajo tu responsabilidad, enviarlos al lugar deseado en tu país. De igual forma, es importante que sepas que si eres colombiano o extranjero residiendo en Colombia, pero te registraste en Atomy de otro país, no te preocupes. Puedes hacer el cambio de nacionalidad en Atomy para que puedas recibir tus comisiones en Colombia. Solo debes llenar el formato de cambio de nacionalidad que se encuentra en la sección de recursos. Es importante que cuentes con la identificación oficial que tenías en el país donde te registraste, así como una identificación oficial de Colombia que es tu residencia actual. Por último, si el titular de una membresía de Atomy llega a fallecer, sus hijos, padres o cónyuges podrán solicitar la herencia de la cuenta llenando los documentos que se encuentran en la zona de recursos y enviándolos al correo que aparece en el formato. Hemos aprendido cómo hacer nuestro proceso de registro de manera exitosa y logramos responder a algunas dudas que se te pueden presentar en tu inicio dentro de Atomy. ¿Qué tal? Recuerda que tu negocio crece a medida que tú seas dinámico. Te deseamos todo el éxito en tu carrera y cualquier duda estamos contigo. ¿Qué esperas? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!